Música Bienvenidos a nuestro programa Karina en Casa. Soy Karina de Cucalón, soy terapeuta familiar y recuerden que podemos hacer de nuestras vidas y familias un pedacito de cielo, con paciencia, respirando profundamente, calmándonos, no respondiendo ni gritando cuando estamos en una situación difícil. A veces debemos quedarnos callados y esperar que pase el momento. Cuando explotamos o decimos lo que creemos, manténgase firme, no se ponga triste ni le dé miedo, porque a veces necesitamos hablar y decir, hey, eso está mal, así no se hace, o tal cosa está ocurriendo y tenemos que corregir, o usted tiene que ponerse firme en esos momentos. Así que hay que saber hablar también, hay que saber callar y hay que saber orar para pedir a Dios que resuelva nuestros problemas cuando no tenemos a quién recurrir. También recuerde que nuestros hijos son sumamente importantes, sus hijos, sus nietos, no los descuide, ore por sus hijos, ore por sus nietos para que puedan cumplir su plan divino, para que puedan ser personas de bien, ore por su familia para que permanezca unida en las buenas y en las malas. Y así, un día lleguemos a envejecer felices de saber que hicimos bien nuestro trabajo, que cumplimos con nuestra familia, cumplimos con Dios y que moriremos o haremos nuestra transición en paz, porque todos vamos a morir, pero queremos morir bien, felices, guapos, resplandecientes y prósperos. Hoy tengo de invitada a una doctora muy especial, ella es Jovita Chirinos. Jovita es médica especialista en homeopatía, acupuntura y bueno, en otras especializaciones que le vamos a preguntar hoy. Pero sobre todo, ella tiene una especialidad muy importante, trabajar con las personas para eliminar esos radicales libres que nos envejecen, no se enferman, que nos producen todo tipo de problemas en nuestra salud física. Así que Jovita, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, carita, por la invitación. Sí, efectivamente, debido a mis especialidades, yo soy médica en primera instancia, luego hice especialidades en medicina alternativa, miopatía, acupuntura y luego hice estética. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, verdad? Mucho, mucho. Pero sí tiene que ver porque en realidad nuestro exterior refleja lo que somos por dentro, inclusive lo que pensamos se refleja en nuestro exterior, lo que comemos se refleja y cómo está nuestro organismo se refleja también en nuestro exterior. Entonces de allí viene esta duda mía, esta como incertidumbre y yo hice la especialidad de medicina anti-aging que tiene mucho más que ver que solamente la estética. Medicina anti-edad. Anti-edad, anti-envejecimiento. Anti-envejecimiento. Medicina anti-envejecimiento. No es que no vamos a envejecer, pero el objetivo es envejecer de una manera sana, que seamos productivos, que nos podamos valer por nosotros mismos y que nos veamos y nos sintamos bien. Y una de las principales... Que nos veamos hermosos, como dicen las abuelas, que te veas hermosa, que te veas bonita, resplandeciente. Sí, sentirnos bien es súper importante. Por eso creo que también el auge de la medicina estética, porque creo que hay un vacío por ahí emocional de muchas personas, creo que eso también ha hecho que haya un auge. Por eso creo que hay que llevar las cosas de la mano, ¿verdad? Cómo yo me siento por dentro y cómo yo me siento por fuera. Tienen que estar acordes. Entonces, una de las principales teorías que dice, bueno, ¿por qué envejecemos? ¿Por qué nos hacemos viejos? ¿Por qué nos enfermamos? Es la teoría de los radicales libres, como usted lo estaba comentando. Entonces la gente se preguntará, bueno, ¿y qué es un radical libre? O sea, nunca lo he visto, el radical libre. Bueno, son moléculas que normalmente se producen en nuestro cuerpo. Nosotros en nuestra célula tenemos un motor. Ese motor se llama mitocondria. Y es el organelo, que así se llama, que produce una sustancia que se llama ATP. Y es la gasolina. Es la que nos permite levantarnos, pensar, parpadear, que nuestro intestino se mueva, que nos permite hacer todas las funciones, porque sin energía no funcionamos. En esta mitocondria se produce como parte del proceso que se lleva a cabo en ella radicales libres. Pero, como nuestro cuerpo es tan sabio, nosotros tenemos formas para manejarlos. O sea, naturalmente nosotros tenemos sustancias que metabolizan estas sustancias, digamos, negativas y las vuelven positivas. Pero, ¿qué pasa? Debido a que nuestro entorno ya no es el mismo de hace 100 años, también nosotros tenemos aporte externo de radicales libres. Que es la radiación solar, el estrés. La radiación de los aparatos eléctricos en la casa. La radiación electromagnética, que estamos inundados, ¿no? El teléfono. El wifi. Eso es terrible. El wifi es terrible. Por eso se aconseja apagarlo, para cuidar nuestra salud. La alimentación llena de pesticidas, de herbicidas, ¿no? Entonces, nosotros no estamos preparados porque esta evolución tecnológica, también en la agricultura, ha sido muy rápida, ¿verdad? Entonces, no le ha dado tiempo a nuestro cuerpo de evolucionar al mismo ritmo. Pasa que ya nuestro cuerpo no puede lidiar con tantos radicales libres. Y el radical libre en exceso daña a nuestras células. A todas nuestras células. Porque son moléculas inestables. Y entonces la dañan. Dañan nuestras células. Y ahí se empieza a dañar nuestro hígado, nuestros músculos, nuestra piel, nuestros ojos, todo. Nuestro cerebro. Y bueno, ahí viene la intervención de la medicina anti-envejecimiento. Y también de la medicina funcional, que actualmente está en boda, para tratar de contrarrestar todo esto. Muy bien. Entonces, estos radicales libres, que se forman como el desperdicio, digamos así, de esa central termonuclear que tenemos en cada célula que nos produce la energía que necesitamos. Tenemos que aprender a sacarlos de nuestro cuerpo, eliminarlos. ¿Y cómo lo hacemos, Jovita? Comiendo algo especial, sacándonos los zapatos, conectándonos a otra fuente de energía. Porque suena muy interesante conocer esto. Adelante. Tenemos que también pensar que una fuente importante inicial de radicales libres es la inflamación. ¿La inflamación es buena o es mala? ¿Inflamación de qué? La inflamación del cuerpo. ¿Es buena? Sí es buena porque cuando nosotros estamos frente a una infección, por ejemplo, me cae un virus, yo me inflamo. ¿Por qué me inflamo? Porque vienen todos mis soldaditos a atacar a ese virus. Entonces, yo genero un proceso inflamatorio agudo. La inflamación aguda comienza un momento y termina en otro momento. Tiene un inicio y tiene un final. Ok. Pero, ¿qué pasa? Que actualmente nosotros estamos sufriendo de algo que se llama inflamación crónica de bajo grado. Ok. Esto, ¿qué quiere decir? Que es una inflamación que no se detiene y que es de bajo grado y que no la sentimos, ¿no? Y que entonces que nos duele la cabeza, que hay que me duele la rodilla, hay que el colon, que no puedo dormir, que hoy no, que ya como que me siento cansada y a las 2 de la tarde. Entonces, podría ser inflamación crónica de bajo grado. Ya estoy sintiendo esos síntomas. Es una broma. Sin embargo, sí, muchas personas comienzan a que me duele esto, me duele lo de acá, una edad determinada. Inclusive, personas jóvenes están sintiendo dolores en diferentes partes del cuerpo, se sienten cansados, pesados, se levantan cansados, se acuestan a dormir y dicen que no duermen bien. Todo esto es una inflamación entonces crónica que tiene el cuerpo y que las personas no se han dado cuenta. Exactamente. Uy, muy bien. Entonces, con esto nos vamos a un corte y cuando regresemos le vamos a preguntar a nuestra querida doctora Jovita, ¿cómo hacemos para sanarnos o qué medicación o tratamiento necesitamos? Nos vamos a un corte y ya regresamos. Adelante producción. Estamos en nuestro segundo bloque de nuestro programa Karina en Casa y estoy con la doctora Jovita Chirinos. Estamos hablando sobre este tema de los radicales libres y ya aprendimos que nos inflaman el cuerpo. Y usted puede estar con dolor de cabeza, que le duele el estómago, le duelen las piernas, le duelen las rodillas, le duele el dedo, le duele la mano, le duele todo el cuerpo inclusive. O se levanta cansado y no ha dormido bien. Y a veces yo tengo amigas y pacientes que me dicen, Karina, yo a las 10 de la noche ya tengo que estar en la cama acostada porque tengo que levantarme a las 6 de la mañana y si no duermo lo suficiente me levanto más cansada porque últimamente solamente vivo cansada. Y les digo, ya te hiciste ver del doctor si tienes fibromialgia o tienes lupo o lupito, como le dice el doctor Mario Moreno cuando es un lupo chiquito. Entonces me dicen, no, no tengo nada de eso. Bueno, le vamos a preguntar a Jovita, ¿cómo hacemos para desinflamarnos y sentirnos más revitalizados? Adelante Jovita. Bueno, primero nosotros tenemos que pensar que la naturaleza es sabia. Nosotros tenemos, como lo dijimos, todos estos mecanismos internos para poder desintoxicarnos. Tenemos órganos desintoxicantes como el hígado, como el intestino, los pulmones hasta nuestra piel. Ellos deberían solos encargarse de hacer todo este proceso, pero como no nos damos abasto, tenemos que procurar quitar todas esas estímulos que pueden estar causando esta inflamación. Y la primera, la primera es nuestra alimentación, Karina. Nosotros tenemos que empezar a ser conscientes de lo que comemos y comer para alimentarnos, comer para nutrirnos y no comer por disfrutar solamente el sabor, ¿verdad? Nosotros tenemos que empezar a decir, bueno, ¿qué es lo que necesita mi cuerpo? Mi cuerpo necesita proteínas que las podemos elegir tanto de origen animal como vegetal. Yo soy de una tendencia un poco vegetariana. Siempre tratar de conseguir carnes magras, si es orgánico, que sea de pastoreo, o sea, esas carnes que no son tan fáciles de conseguir. Pero si es posible, hagámoslo. Comer vegetales orgánicos. Te quiero interrumpir, Jovita. Sabes que el fin de semana estuve en Santo Domingo y estuve reunida con algunas personas dueñas de Hacienda, son ganaderos. Y me decía, Karina, no coma, porque yo también no como carne, pues no como carne, soy semi-vegetariana, no como carne ni cerdo. Y me dicen, Karina, coma carne de vaca, que es más sana que la carne de pollo, porque la carne de pollo la alimentan con soya y con balanceado. En cambio, nuestras vacas comen césped, comen pasto. Esa es una buena carne. Exactamente, dice, eso es una buena carne. Y es una carne que ni siquiera se compara con las carnes de otros países, porque sí le dan a las vacas ya otro tipo de alimentación, pero nuestras vacas comen esto y es más sano. Y el pollo, me decía, el pollo le inflama, la soya le daña la parte hormonal. Bueno, me dijo todo un pocotón de información así, esta palabra que no debo utilizar, pocotón. Me dio una gran lista de contras de por qué no debo comer pollo y por qué debo comer carne. Y sabes que mi marido regresa porque también le dábamos pollo al perro, ¿no? Entonces le dice, y al perro no le des pollo, dale carne. Entonces yo dije, bueno, ¿será que me voy a tener que animar a comer carne? Pero cuando vine y corté la carne para dar al perro, el olor, no le resisto. Entonces te quería preguntar, ¿qué cosas puedo comer que no tenga, por ejemplo, pollo o que sea muy nutritivo, como tú estás diciendo, que no causa inflamación? Bueno, si uno se quiere ir por la tendencia de la proteína de origen animal, hay carnes mucho más naturales, como la carne del pato, por ejemplo. Por ejemplo, el pavo normalmente sí se puede encontrar carne, llamemos la orgánica, que es la que come de la tierrita. El maíz. Pero también si hay personas que se dedican a criar pollos orgánicos, hay que asegurarnos de que sean verdaderamente, porque pueden decirnos, aquí puede suceder. Y estamos hablando de esto porque el pollo y la carne es lo que más se come aquí en Ecuador, es impresionante. Entonces ponga atención porque quizás de tanto comer pollo se está inflamando también. Exactamente. Eso es lo bueno de la alimentación. Tratar de reducir grasas muy grasosas, grasas, las carnes que sean de tipo más industrial, embutidos tampoco, los embutidos son muy inflamatorios, tienen sustancias que inclusive se las relaciona con el cáncer. Sí, así es. De ahí nosotros tenemos que siempre, siempre, siempre consumir alimentos ricos en vitaminas y minerales. Porque las vitaminas y minerales se usan en pequeñas cantidades en el cuerpo, pero son de suma importancia para los mecanismos de desintoxicación del celo. Las vitaminas y los minerales. Y ¿dónde están las vitaminas y minerales? En las frutas y los vegetales. No está en la carne, no está en el pan, no está en las grasas. Está en las frutas y los vegetales. ¿Cuál es la porción recomendada de vegetales que normalmente la OMS recomienda? Es un tazón, no es una rodaja de tomate y una lechuga, es un caldo sopero. Ese debe ser nuestra ración de vegetales y debemos por lo menos consumir tres de esas al día. Wow, ¿y usted cuánto está consumiendo? Puesto que ninguna, porque yo he visto, les he visto que le ponen la carne, el puré, el arroz, y los niños dicen que es rico, y la familia dice que es rico, y eso se come en los chicos y es más rápido cocinar. Y ahí por ningún lado yo veo que hay un vegetal. Hay que poner atención. Y algo en cuanto a esto, mi recomendación siempre, y es una costumbre que yo la tengo muy presente en mi dieta diaria, que los vegetales deben ir primerito. Es lo primero que uno tiene que comer. ¿Por qué? Porque el vegetal es lo que nos da la fibra. Ah, muy bien. Cuando nosotros comemos el vegetal y después comemos el arroz, o después comemos el verde, los niveles de azúcar en sangre no van a salir disparados. Normalmente si comemos, por ejemplo, el pan, PUC, el azúcar, PUC, la insulina. Si nosotros comemos primero la fibra y después este carbohidrato, que lo mejor debería ser un carbohidrato complejo como frejoles, por ejemplo, o un verdadero pan integral, que es muy difícil conseguir un verdadero pan integral, si nosotros hacemos esto de primero ingerir la fibra y luego el carbohidrato, no va a suceder esto con la glucosa, sino que va a suceder esto. Entonces va a ser una absorción más lenta y más saludable que va a generar menos inflamación y menos radicales libres. Una pregunta también que te quiero hacer, en estas conversaciones que tuve con esos expertos ganaderos, porque realmente para poder vender su carne y comercializarla, te hablan así en grupo, y es impresionante todo lo que saben que me encantó. Ellos decían también, no consumas aceites, porque en el momento que lo cocinas, lo pones en el fuego y ese aceite es un veneno para tu cuerpo. Me dicen, preferible, algo que me pareció absurdo, por eso te lo quiero preguntar, me dicen, preferible, la grasa de chancho. Se cocina en la grasa de chancho porque eso es sano, eso es grasa animal y la grasa animal en nuestro cuerpo sí la procesa, y la grasa vegetal el cuerpo no la procesa. O sea, todos los aceites que salen de los vegetales. ¿Esto es cierto, Jovita? Totalmente cierto. Todos estos aceites que se empezaron a fabricar, el aceite de soya, el aceite de palma, que es terrible, todos estos aceites vegetales, que en realidad fue por un interés comercial, son súper dañinos para nuestra salud. No son compatibles con nuestra biología. Nosotros, de hecho, somos muy compatibles con el cerdo. Por eso los estudios que se hacen en laboratorio se hacen con cerdo, porque son muy parecidos a nosotros. La manteca de cerdo no se satura tan rápido como lo hace un aceite vegetal, que eso lo hace muy inflamatorio, se relaciona con hígado graso, y el hígado graso se relaciona ya con enfermedades metabólicas, diabetes, para ser más claro, y enfermedades cardíacas. O sea, que compro la grasita del chancho y la tengo ahí para hacer mi huevo frito, mi tortillita, mi empanada. Es mucho más sano. Muy bien. Bueno, nos vamos a ir a un corte. Cuando regresemos, como ya tenemos una idea de las comidas que aquí en Ecuador se consume, la grasa que se consume y evitar, le vamos a preguntar a Jovita, ¿qué podemos hacer para desinflamarnos? ¿Qué podemos tomar adicionalmente? ¿Y qué otra recomendación ella nos da? Así que nos vamos al corte y ya regresamos. Ya estamos en nuestro tercer bloque con nuestra querida invitada Jovita Chirinos. Ella es doctora, especialista en acupuntura, en homeopatía, y estamos hablando de esta especialización que ella tiene, anti-aging, anti-envejecimiento. Y ya hablamos de estos temas, qué es lo que estamos comiendo, qué es lo que no debemos comer. Bueno, la pregunta del millón, querida Jovita, ¿cómo hago para desinflamarme? ¿Qué debo tomar? ¿Qué debo comer? Bueno, en el segmento anterior me faltó decir dos cosas importantes. Lácteos y trigo, también tenemos que evitar porque son muy inflamatorios, y el estrés, el estrés es muy inflamatorio. Entonces son varias cosas que podemos empezar a manejar para desinflamarnos de manera natural. De ahí, ¿qué podemos ya en sí tomar medidas correctivas? Hay muchas plantas que nos apoyan de distintas maneras. Por ejemplo, nosotros tenemos que dar un apoyo a nuestro hígado. Es muy importante que nuestro hígado esté funcionando súper bien, al igual que nuestro intestino, porque el hígado metaboliza y nuestro intestino bota. Es nuestro sistema de drenaje, ¿verdad? El hígado puede ser apoyado con muchas sustancias. Desde la silimarina, es una buena opción para el hígado. La cúrcuma actúa a nivel hepático también. También en si eres de los que te gusta tomar agüitas, el diente de león, el agua de mastrante. Son sustancias que nos pueden ayudar a empezar a limpiar el hígado. Luego, intestino. El agua es fundamental para que haya un buen movimiento intestinal. Comer fibra es importantísimo. Hay que insistir mucho en la fibra porque la ausencia de fibra se relaciona mucho con cáncer de colon. Porque no se mueve, se estancan las heces. Nosotros nos llenamos de tóxicos cuando el intestino no funciona porque no botamos. Es un desecho. Y luego vienen los maravillosos antioxidantes, que en primer lugar tenemos que tenerlos en casa. ¿Qué alimentos son riquísimos en antioxidantes? Aunque ustedes no lo crean, mucho más que la naranja, que la vitamina C es un antioxidante fabuloso. ¿Cuál, cuál, cuál? Los frutos rojos. Los arándanos son el número uno. Tienen gran cantidad de polifenoles que tienen una acción antioxidante. ¿Qué hace el antioxidante? Este tiene la capacidad de estabilizar al radical libre para que ya deje de ser un radical libre. Esa es la función de los antioxidantes. La vitamina C, los polifenoles, la vitamina A, la vitamina E, el ácido lipoico, el glutatión, son todos súper antioxidantes. ¿Y eso los consigo como vitaminas minerales o como alimentos? Por ejemplo, ya sé que tengo que comer los frutos rojos, que ahora te los venden disecados, secos, o te los venden en funditas, en porciones. Uno de esos es la mora, la frutilla. La mora, la frutilla. Los arándanos. Los arándanos. ¿Qué más? Los blueberries, todos los que son blueberries. Ajá. Todos los frutos del bosque. Todos los frutos del bosque. Pero los que tenemos muy accesibles a nosotros son las moras, que las compramos en el mercado y que nosotros hacemos jugo. Pero yo les recomiendo que no sea en jugo, que no sea como fruta. Yo sé que es un poquito ácida porque cuando nosotros hacemos jugo le añadimos azúcar. Y la mora, eso te iba a preguntar, la mora con la uva se ve que está muy maltratada, ¿no? ¿La tenemos que hervir? ¿Ya se pierden los nutrientes o cómo hacemos para quitarle tanta meba, tanto maltrato? Bueno, le podemos como hacer una pasada por agua caliente, pero no las podemos poner a hervir. Porque cuando las vitaminas son muy lábiles a la temperatura, o sea, se dañan, se pierde mucho el valor nutricional de las frutas y los vegetales cuando nosotros los hervimos. Entonces no vamos a tener el efecto que nosotros queremos. Y si le ponemos bicarbonato a la mora, porque la mora es como que está viva, o sea, está viva, que tú ya, no es que tiene una cascarita que la protege. Es el fruto abierto, digamos así. Así es. Y si le pongo bicarbonato, ¿se puede contaminar? Sí, yo personalmente, Karina, yo desinfecto mis frutas con aceite esencial de limón. El limón las desinfecta. Para no ponerles estos químicos desinfectantes que uno compra en los supermercados. Sí, exactamente. Yo las desinfecto con aceite esencial de limón. Le pongo dos, tres gotitas a un litro de agua y las desinfecto. ¿Sí funciona? Sí. Oh, wow. Me parece increíble. Lo voy a hacer. Muy bien. Entonces, eso es una forma segura de comer moras. Sí. No tengo que hervirlas, entonces. Solo puede ser así como una pasadita. Pero yo he visto que la gente las pone a hervir 15 minutos. Ya se perdió todo. Ya se perdió todo. Pero toda la vitamina C se perdió. La vitamina C es muy... Volátil. Ajá. Es muy sensible a la temperatura. Ah, entonces me voy a comer las moras así nomás. Las voy a enjuagar, le voy a poner un poquito de aceite de limón de las que venden de estas marcas famosas y ya no lo voy a comer. Perfecto. Sí, las 10 minutos. ¿Qué más puedo comer así que nos ayude a desinflamar y que tenga antioxidantes y que sea de fácil ir al mercado y comprarlo fácilmente? Los frutos secos. Los frutos secos, la nuez, la almendra, la semilla de girasol, la semilla de zapallo. La semilla de zapallo es riquísima en minerales que son importantes para las funciones antioxidantes. Mira qué buena cosa que dices sobre la semilla de girasol. Preferible comer la semilla de girasol que aceite de girasol. Por supuesto. Ahí tenemos nutrientes, tenemos fibra. Todas estas semillas son riquísimas en fibra. Nosotros tenemos que comer unos 30 gramos de fibra diario. Muy bien, yo creo que sí como esa cantidad. A mí me encanta la piña, eso tiene bastante... La piña y la piña tiene una sustancia que se llama bromelina que desinflama. Por eso se recomienda a las personas con enfermedades inflamatorias como artritis, lupus, estos autoinmunes que usted estaba mencionando, comer piña. Qué bueno. Es muy fibrosa y es muy desinflamatoria. Ahora que estuve en Santo Domingo conocí unas plantaciones de piñas pero gigantescas, impresionantes. Ecuador es uno de los principales productores de piña para exportación. Lindísimo. Bueno, mi querida Jovita, ha sido muy linda esta entrevista porque todos estamos con dolor de cabeza, con cansancio, a veces no dormimos bien, a veces estamos estresados y necesitamos saber qué comemos para poder nutrirnos y sanarnos. Jovita, ¿tienes alguna red, algún nombre, algún... se me olvidó cómo se dice. Una red social. ¿Alguna red social, algún contacto para que las personas te puedan ubicar? Sí, mi teléfono es 0988-744-298 y estoy en Vita Salud y Juventud en Instagram. Vita Salud y Juventud, así se llama. Vita Salud y Juventud en Instagram. Y en Facebook también. Y a mí me pueden encontrar como terapeuta Kari de Cucalón. Recuerde, no solos no podemos, necesitamos asesoría en nuestra familia, en nuestra salud, con los chicos en el colegio, un profesor que les ayude con la materia que no puede. Necesitamos siempre la ayuda de otras personas en muchos ámbitos de nuestra vida. Así que solos no podemos. También necesitamos a Dios. Sin Dios somos nada. Ahora, recuérdelo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta enseñanza? ¿Vamos a cambiar la forma de comer? ¿Vamos a traer más fibras? ¿Vamos a traer más vegetales a la casa? ¿Vamos a traer más frutos? Pues hágalo. Y haga conciencia. ¿Qué desayuno hoy? Yo estaba, mientras hablaba, Jovita, yo decía, bueno, yo me tomé una colada de manzana y me hice una tortilla de huevo con bastante tomate picado y le puse un poquito de queso. Cuando dijo que no lácteos, yo dije, quizás no debía haberle puesto queso, pero sabía, delicioso. ¿Comí bien, Jovita, así? Sí, porque hubo vegetales, hubo carbohidratos, hubo grasas del huevo, la yema del huevo es muy rica en grasas y en vitaminas, entonces estuvo balanceado. Estuvo balanceado. Así que pregunte, pregunte cómo comer bien para que sus hijos también estén más inteligentes, más brillantes, estudien mejor y se vuelvan profesionales exitosos. Nos vemos mañana. Hasta pronto. Recuerde, sintonice Karina en casa a las 14 horas por Cato Media TV. Gracias, Jovita, fue muy linda la entrevista. A usted, Karina, igual. Nos vemos otro día.